Quiero decir que un juez del Tribunal Especial de la Altagracia, del Tribunal de Tránsito, dictó un año de prisión como medida de coerción a Franklin Nín Pérez. Es el conductor del autobús que se accidentó en el Boulevard Turístico del Este, donde cuatro turistas murieron y 40 resultaron heridos. La magistrada adoptó la decisión tras escuchar a las víctimas del accidente como parte de la indagatoria que realiza el Ministerio Público. Y el juez el día de hoy, aún nosotros advirtiéndole de esa vulneración de los derechos de nuestros representados, dio una medida de coerción que será analizada por todos los sectores, sobre todo por el sector jurídico. Esto es algo tan increíble que ha dictado o declarado nuestro proceso complejo y ha dictado una medida por espacio de un año. Que a Franklin Nín se le ha condenado mediáticamente y por presión política, se lo hemos advertido de la semana pasada. No nos sorprendió, yo simplemente pensé que el juez se iba a abocar a una justicia justa, como hemos ido señalando, pero simplemente como sindicato nosotros vamos a reunir nuestra directiva. Gracias. 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 Gracias.